Aleluya. Activamos el gigante en ti en este momento. Activamos el gigante en ti. Y coraba basando hoy, este mañana, este día, y coraba basando, hablamos una palabra que activa el gigante en ti. Yo soy el apóstol Edwin Kirk Young. Tenemos una escritura para todos que nos escuchen. Aleluya. Recibe la palabra. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo 37. 37. Aleluya. Vamos a leer juntos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Y la babacanda, la babacanda. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles de principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni lo porvenir, 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 ni lo porvenir. Tu palabra para hoy. Aleluya. Activamos el gigante en ti. Aleluya. A pesar de problemas, conflictos, toda circunstancia. Aleluya. Más que vencedores. En Cristo Jesús. Aleluya. Recibe la palabra. Hasta la próxima vez. Yo soy el apóstol Edwin Kirk Young. En los estados de Louisiana. En los Estados Unidos. Aleluya. Que Dios le bendiga.